La alcaldesa Claudia López presentó hoy parte de su plan para el rescate social de Bogotá. Con recursos por 1.7 billones de pesos, el distrito priorizará renta básica, primera infancia, educación superior y reactivación económica, entre otros programas. Angie Camacho, ¿cómo funcionará esta estrategia? Margarita, mire, se trata de un ambicioso plan. Ha dicho la alcaldesa de Bogotá que las prioridades en Bogotá han cambiado. Por eso, algunas obras de infraestructura, de transporte que estaban priorizadas en su plan de gobierno, asegura la mandataria, tendrán que esperar. La prioridad en este momento será para la inversión social, para las familias, para los pequeños, para los colegios. Un punto muy importante, 950 mil familias en Bogotá que se beneficiarán con la renta básica. Escuchemos. Ya no van a ser dos montos, uno para pobreza y otro para vulnerabilidad, como veníamos haciendo, sino que va a ser toda una tabla de montos progresivos para darle más al que está más en pobreza y tiene mayor número de miembros en su familia, más bocas que alimentar, e irlo graduando a un nivel hasta el que o está en menor nivel de pobreza o tiene menos bocas que alimentar. Se ampliarán los cupos universitarios. Más de 60 mil empresas en Bogotá recibirán apoyo económico, pequeñas y medianas empresas, para que no cierren, para que generen trabajo en Bogotá. Y algo muy importante, 205 mil millones de pesos que serán destinados y priorizados para el empleo de emergencia para jóvenes y para mujeres. Incluye inversiones para que 55 mil jóvenes encuentren empleo, para que 15 mil jóvenes adicionales encuentren empleo de emergencia público, para que 25 mil mujeres encuentren empleo. El próximo 11 de junio, este programa será llevado al Consejo de Bogotá a secciones extraordinarias, para que sean precisamente los cabildantes lo que lo analicen, debatan y lo aprueben. También ha dicho la mandataria que a partir de hoy comenzó la vacunación para profesores, tanto de colegios públicos como privados, y se espera que para el mes de junio toda esta población esté vacunada, y así poder garantizar la presencialidad y el retorno a los colegios de la ciudad. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.